... Comenzaron los cursos en el Liceo Departamental de Artigas. Este lunes fue turno de primer año de bachillerato, mañana comienza segundo y tercero. Al respecto, explicó la directora del centro, profesora Carmen Canosa. Ya comenzó con muchos éxitos, con una buena presencia de alumnos, vinieron todos y con una gran presencia de padres que también nos sorprendió y eso está interesante, está bueno, porque los podemos incorporar a los padres a la tarea educativa, ¿verdad? Hoy comenzamos con cuarto, con primer año de bachillerato. Y luego, mañana, en los turnos que corresponden, comenzamos con quinto y sexto. Las clases comienzan normalmente a las horas de los turnos. A las 7.30 con los sextos que tenemos en la mañana, que los sextos de la mañana son los de Ingeniería, el sexto de Arquitectura, los sextos de Medicina y un sexto de Derecho que nos quedó en la mañana. Y en la tarde tenemos los quintos de todas las orientaciones, Humanística, Científico y Biológico. Tenemos los sextos de Derecho y los sextos de Economía. Y tenemos también el quinto y el sexto de Arte y Expresión. ¿Cuál es el turno más solicitado por los estudiantes? Bueno, el turno más solicitado, ellos no tienen tampoco muchas posibilidades de solicitar turno, porque se sabe que en este liceo los cuartos siempre son de mañana. Los sextos de Medicina, de Ingeniería y Arquitectura siempre son de mañana. Este año, por un error, nos quedó un sexto de Derecho en la mañana. Y bueno, realmente solicitan. Pero como hay lugar solo para 35, se priorizó alumnos que trabajan durante la tarde. Pero esto va a ser por única vez. El año que viene ya ese sexto vuelve a la tarde. Y todo el mundo sabe que los grupos que ya son de tarde. Eso fue una buena iniciativa, dejar determinados los ya asignados, los grupos a turnos. Porque ya los padres se organizan y saben cuál va a ser el turno que le va a tocar el año que viene a los hijos. En este primer encuentro con padres y estudiantes, ¿cuál fue el mensaje de dirección? Bueno, el mensaje de dirección es que no podemos en absoluto hacer nada sin la ayuda de los padres. Ese es el primer mensaje, ¿verdad? Ese es el primer mensaje. O sea, necesitamos la colaboración de los padres, pero la presencia de los padres. Una presencia de todo el año, no solo del primer día. Y mañana, que vamos a convocar a los de quinto y sexto, también es interesante decirles que a las 19 y 30 esperamos a los padres de los alumnos de quinto y sexto, tanto de la mañana como de la tarde. Porque los profesores, el colectivo docente de quinto y sexto, preparó una bienvenida y una tarea que les va a indicar cuáles serán nuestros retos y nuestros desafíos a lo largo de todo el año.